El mundo de los autos es hasta cierto punto predecible, tan predecible que incluso podemos intuir casi con seguridad cómo será el siguiente modelo de algunas marcas. Dentro de toda esa cotidianidad, el GR Yaris fue una sorpresa. ¿Quién hubiera imaginado que en estos tiempos, donde lo que no es un SUV no funciona, Toyota se atrevería a ser un hatchback así de pequeño, con tres puertas, motor de casi 260 caballos, tracción integral y transmisión manual, y encima que se animaran a traerlo a México. Esta reseña me saldrá lo más objetiva que pueda, pero advierto que como te lo dije cuando lo probamos en pista, este auto está en mi fondo de pantalla. En aquel video, que si no lo has visto, te lo dejo de este lado, comprobamos que este auto es una auténtica joya en circuito. ¿Pero está bueno para el día a día? Yo soy Gerardo García, vamos a conocerlo. Este Yaris no parece Yaris, o al menos no el Yaris con el que estamos familiarizados. Fue desarrollado a partir de la nueva generación que rueda en Europa desde hace algún tiempo, pero con detalles específicos por su propio carácter deportivo. Olvídate del tamaño de las tomas de aire, el alerón o el vistoso difusor. Lo que realmente nos deja en claro a simple vista que este auto fue desarrollado para los circuitos es lo ancho de los pasos de rueda, el techo en fibra de carbono y desde luego la silueta de tres puertas. Para acabar pronto, este Yaris quedó tan irreconocible que un día en el valet parking tardaron 10 minutos en entregármelo porque no encontraban el Yaris rojo que les pedí. Toyota no solo se propuso crear un Yaris potente, sino uno que encajara con el concepto completo de Gasur Racing. Por eso vamos a tener un techo en fibra de carbono y piezas específicas como las puertas o la tapa de la cajuela que son sumamente ligeras. Hay que tener en cuenta que el sistema de tracción integral no le hizo ningún favor al peso de este auto, así que cualquier kilo que se pueda ahorrar es bueno. Al final quedó en 1310 kilos, que la verdad para un deportivo no se me hace una mala cifra. Pero bueno, basta de exterior, que creo que desde fuera lo hemos visto ya bastante. Vamos a echarle un vistazo a la cabina, pero esta vez no tanto del enfoque de qué tan buen coche de carreras es, sino qué tan práctico es en el día a día. Ok, la cabina de este auto demostró ser bastante efectiva en pista, pero en el día a día ya en un uso cotidiano me encontré con algunos detalles de practicidad peculiares. Me gusta mucho el espacio que tenemos aquí abajo de la pantalla para colocar el teléfono. Lo que no me encanta es que el conector USB queda a la altura de la pantalla, justamente entonces el cable queda colgando y queda cerca de la palanca una vez llega a desconectar justamente el cable al hacer un cambio de marcha. Otra cosa es que este auto tiene la cantidad exacta de espacios para colocar llaves, monedas, tarjetas, pero tampoco es que le sobra. No tenemos un descansabraso, por ejemplo, únicamente un portavasos doble aquí, un pequeño compartimiento en la parte de atrás de la consola y un pequeño espacio arriba de la guantera. Los revisteros no son precisamente grandes, no te falta para el día a día, pero como te dije, tampoco te sobran. Otra cosa que no sobra es el lugar para pasajeros y no tanto por términos de espacio, que también un poco ahorita profundizo en eso, sino porque este coche está homologado únicamente para cuatro personas. Dos adelante y dos atrás porque la plaza central trasera pues en realidad es como una bandeja para que quien va sentado allá pueda colocar objetos personales. Ahora, en términos de espacio es algo reducido, el lugar para cabeza es algo justo, para piernas tampoco sobra. Es un coche que mide 3.99 metros y el hecho de tener también ventanas tan pequeñas hace que las plazas traseras no se sientan precisamente amplias. Puedes llevar a personas, sí, pero pues no para viajes muy largos. La cajuela tampoco es que te dé como para llevar a muchas personas de viaje, pero bueno, al final es un auto que originalmente el Yaris nació como urbano y en este caso es un deportivo, no es un vehículo familiar. Entendido así como un deportivo que intenta encajar en el día a día, la cabina cumple. Tenemos un Head-Up Display que te va mostrando en todo momento la velocidad, también puedes ver ahí el tacómetro e incluso el momento en el que te sugiere el coche que hagas el cambio de marcha, pues para optimizar el rendimiento de combustible. Me gusta eso, fácil de leer. Los asientos abrazan correctamente, tienen muy buena sujeción lateral y aunque son firmes no llegan a incomodar tras dos horas en el tráfico de la ciudad, porque en estas épocas decembrinas uno pasa dos horas en el tráfico de la ciudad. Al centro del cuadro de instrumentos también tenemos una pequeña pantalla a color, te muestra información de computadora de viaje, presión del turbo por ejemplo, el uso de tracción integral como se está repartiendo la potencia entre ambos ejes. Y en general el equipamiento de este auto cumple, tenemos sensor de luz y de lluvia, faros de LED, climatización automática, llave inteligente e incluso llega a México con algunas asistencias. Lleva alerta de abandono involuntario del carril, un sistema bien pensado porque incluso cuando las líneas no están bien pintadas las reconoce. Una alerta de colisión frontal que tampoco es exagerada, si el coche adelante hace alguna maniobra extraña no salte el aviso, eso está muy bien. Y también tiene asistente de luces altas automáticas. Como dije al principio, este auto me rechifla, pero eso no evita que haya algunas cosas pues que no me hayan terminado de gustar. Una de ellas es la pantalla del sistema de infotenimiento. No es el mismo sistema, ni la misma interfaz, ni siquiera la misma pantalla, el mismo hardware por así decirlo, que este auto lleva de serie en Europa o en Japón. Parece más bien una adaptación local, seguramente para optimizar costos en México. Lo que tenemos es una pantalla que sí cumple, tiene CarPlay, tiene Android Auto, una interfaz adaptada con los logos de GR. Bien, pero la resolución no es la mejor, le pega tantito la luz y se pierde la visibilidad. Y sobre todo está vinculada al sensor de luz del coche, que es bastante sensible. Entonces si pasamos por algún lugar donde hacen sombra los árboles, por ejemplo, se encienden los faros, se baja el brillo de la pantalla. Entonces cualquier reflejo nos impide ver, por ejemplo, los mapas. Otra cosa que quizá me hizo falta también fue, por un lado, que los seguros no son automáticos, son eléctricos, pero no se cierran al arrancar el vehículo. Y que no tenemos ni sensor ni cámara de reversa. Que tú dirás, ¿para qué quieres cámara o sensor en un coche así de pequeño? Pues sí, serán menos de 4 metros, pero el medallón es bastante reducido y es un coche más ancho de lo normal en esta categoría. Al final te acostumbras, sí, pero pues, estás pagando 700 mil pesos, no estaría de más tener esos sistemas. Dicho todo esto, ahora sí, a ajustar el cinturón de seguridad, oprimir el botón encendido y ver qué tal se mueve este coche en la ciudad. Este Yaris fue desarrollado para los rallies, como te lo dije en su momento cuando lo probamos en pista. Es una bala, se agarra al asfalto como un gato a un sillón. Y el chasis en sí mismo es capaz de soportar bastante antes de que cualquier asistencia tenga que intervenir. De aquella vez que lo probé en pista, me quedó la duda de qué tan cómodo sería para el día a día, qué tan amigable podría ser. Porque históricamente, los deportivos me han demostrado que no siempre encajan con la vida diaria. Lo que me encontré con el Yaris es algo interesante. No voy a decir que sea cómodo como cualquier otro Yaris o como cualquier otro auto urbano, pero tampoco me atrevería a catalogarlo como un auto incómodo. La suspensión es firme y vas a sentir cualquier salto del camino. De hecho, en caminos maltratados vas a ir de arriba a abajo aquí en la cabina. Pero al momento de caer en un bache, por ejemplo, sí se siente firme, pero el golpe no se siente seco. La amortiguación no es tan rígida como yo imaginaba al principio. Eso sí, con unos neumáticos con este perfil tan delgadito, pues hay que tener cuidado con los baches. Simplemente pasarlos a una mediana velocidad no vas a tener mayor problema. Hablemos del motor que con 257 caballos de fuerza y 266 libras-pie, sobra decirte que se mueve muy, muy bien. Luego está también la transmisión, pues que aprovecha muy bien ese poder. Y además, a pesar de que es un motor turbo, son tres cilindros, 1.6 litros. No se siente como un turbo lag, no se siente ahogado a bajas revoluciones. De hecho, puedes ir con marchas largas, en cuarta, por ejemplo, a una velocidad mediana, tampoco muy alta. Pero al hundir el acelerador, sigues ganando velocidad, no se siente sonso el coche. Entonces, eso también contribuye a un buen rendimiento de combustible. Y ya con el coche revolucionado, no te digo, este coche es una bala, como había mencionado al principio en pista. No lo recomiendo, pues, sacarle todo el jugo en las calles, porque las cosas suceden demasiado rápido y exige manos. No por falta de control, sino pues porque todo sucede muy rápido. Ya hablando también sobre la caja, hay dos cosas que quiero mencionar. Una es que el pedal del clutch no es tan duro como hubiera imaginado. No es tan blandito como el del auto urbano. Tampoco es algo que me vaya a provocar una cirugía de rodilla en algunos años. Creo que está correctamente configurado. La otra es que este coche en la consola central lleva un botón que se llama IMT, Intelligent Manual Transmission. Que lo que básicamente desarrolló Toyota es como un punta tacón electrónico, por así decirlo, que te facilita el trabajo. Dicho de otro modo, o más bien explicado cómo funciona esto en la práctica, imagínate como que vas en cuarta y haces el cambio a tercera. Entonces, en ese lapso, en cualquier otro coche, o incluso aquí sin ese sistema activado, en cuanto en granas tercera, sientes el jaloneo del coche. Lo que hace este sistema es que entre el movimiento de palanca de cuarta a tercera, siempre que tengas el clutch adentro, el coche sube automáticamente, como que acelera automáticamente para igualar las revoluciones a las que debería entrar esa velocidad. Entonces, en cuanto tú sacas el pedal, el coche ya no se jalonea. Son cambios mucho más suaves, vuelve más confortable la conducción. Se agradece en un coche, además, con la cantidad de par que tiene este vehículo. Y en todo caso, si lo que te gusta es sentir como el jaloneo del cambio, pues simplemente no lo activas y ya está. Finalmente, y ya hablando de consumo, pues que es un tema importante para la vida diaria, este auto me sorprendió el rendimiento porque yo tenía el temor de al final exprimirle 257 caballos de fuerza a un motor de tres cilindros de 1.6 litros. Pues sí podía repercutir en el consumo, sobre todo teniendo tan buena respuesta desde bajas revoluciones. Y al final, lo que me encontré fue un rendimiento en ciudad y con tráfico, el tráfico de diciembre, este horrible tráfico de diciembre y promedí 10.4 kilómetros por litro, que no me parece una cifra mala. De hecho, para las prestaciones del coche me parece buena. He obtenido ese rendimiento en modelos como un Kia Rio o un Nissan Versa por una fracción de la diversión. El GR Yaris superó la prueba. Definitivamente no es el que te comprarías en busca de un auto urbano, pero para ser el coche tan especial y rabioso que es, sus modales en ciudad son bastante buenos. Tiene el grado mínimo aceptable de comodidad como para decir, vale, sí, podría usarlo como mi coche de diario, entendiéndolo como un deportivo. Por $699,900 pesos, está claro que no es un auto barato, pero quizás sí rosa en lo exótico, no tanto por el logo de Toyota, sino porque pues en México no sobran GR Yaris. Solo hay 300 unidades en todo México y todas ellas se vendieron la misma semana en que llegaron. Toyota no cierra la puerta a traer más autos en el futuro, pero el proyecto de momento no tiene luz verde, así que los 300 afortunados que se llevaron un GR Yaris podrían quedarse como los únicos con este auto en nuestro país. Hasta aquí lo que hay que saber del Toyota GR Yaris como un coche para todos los días. Yo soy Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte, date una vuelta por los comentarios y cuéntame qué te parece este auto. ¿Tú eres como yo, fanático de este modelo? ¿Preferirías, no sé, un Cupra León, un Mini John Cooper Works? Solo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. ¡Nos vemos en el próximo video! Agradecemos a Estacionamientos Deprisa por el espacio para la grabación de este video. ¡Gracias! ¡Gracias!